En el tutorial del día de hoy te enseñaremos a hacer unos aretes de copos de nieve de metal. Necesitaremos pintura acrílica blanca, ganchos para aretes, laca acrílica, pigmento azul, base de metal en forma de copo, cuentas y herramientas. Cubre la base metálica del arete con el acrílico blanco. Cúbrela por ambos lados. Mezcla el pigmento azul con la laca acrílica. Cubre la base metálica con la mezcla. Optamos por materiales ligeros para que los aretes no sean pesados. Agrega más pigmentos en los bordes. Pinta la base por el reverso. Repite con el segundo arete. Toma las cuentas y ensártalas a los ganchos de aretes. Enróscala por ambos lados. Toma las cuentas y únelas a la base del copo de nieve. Asegura los aros. Termina decorando los aretes con cuentas más chicas. Pega con silicón. Aquí tenemos unos aretes de invierno con mucho estilo. Deja que hagan que tu imagen sea única. Esperamos tus comentarios y tus sugerencias. Suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!